Saludos a quienes a esta hora sintonizan Noticias Globovisión en Carabobo, al igual que en el resto del país. Militantes de la Mesa de la Unidad Democrática asistieron ante la sede del Ministerio Público a fin de dejar saber su rechazo a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe cualquier tipo de manifestación pública en las sedes del Consejo Nacional en todo el territorio del país. Cuestionan, dicen pues que esto vulnera los derechos ciudadanos. Escuchemos. Y venimos a exigirle a la Fiscalía que sea garante de un pueblo que se quiere expresar en paz, que se quiere expresar por la vía constitucional, por la vía democrática. Vamos a seguir en las calles con mucha fuerza, en paz, pero también con mucho entusiasmo convencido de que vamos a lograr una expresión electoral para conquistar y consolidar el cambio en Venezuela. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana acordonaron las inmediaciones del Ministerio Público en la capital de Carabobeña, instalaron un piquete y solo se le permitió el acceso a una comisión de representantes de estos manifestantes de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes tuvieron la responsabilidad de consignar este documento que reúne las exigencias. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora. Desde el Estado Carabobo, retornamos a Caracas.